Amigos y amigas, por fin viene un aire de tranquilidad y el equipo del Madrid gana y ahora la cosa se empieza a cerrar en este final de liga. Así es amigos y amigas, hace unos cuantos minutos que terminó el partido entre el Granada contra el Real Madrid. Un partido importantísimo que el Madrid sacara la victoria, ya que de no hacerlo, el Atlético de Madrid tenía opciones de campeonar ganando en la siguiente jornada que se jugará el día domingo. Pero antes de todo esto, vamos a comenzar con las alineaciones para este partido. El equipo de Diego Martínez salió al campo con Rui Silva en la portería, línea de 4 con Fulquier. Domingos Duarte, Germán Sánchez y Kini es el que completaba la línea defensiva. En el medio campo, un poco más atrás, se encontraba Etequi con Alonso. Un poco más adelante, una línea de 3 con Vico, Machís y Antonio Puertas, haciéndole de carrileros por la izquierda y la derecha respectivamente. Y Molina era el puntero en el ataque del equipo del Granada. Zinedine Zidane sacó una alineación también bastante interesante con Cortoa en la portería, Nacho y Eder Militao como centrales en la defensa. Marvin Park, una de las revelaciones en este once titular, como lateral en la derecha, seguido por otro canterano como Miguel Gutiérrez. Estos jugadores son campeones de la Champions Juvenil. En la media cancha se encontraba Casemiro en la central, Luka Modric por extremo izquierdo y el extremo derecho por Fede Valverde. Y en el ataque se encontraban Vinicius Junior por izquierda, Rodrigo por derecha y como centro delantero Karim Benzema. Un once titular que llamó la atención, no solamente el once titular, sino también la convocatoria para este partido, ya que tenía derecho Zinedine Zidane de convocar hasta 23 jugadores, pero simple y sencillamente llamó a 20. También llamaba la atención que dentro de esos 20 convocados no estaba Marcelo en el cuadro blanco y no se dieron razones exactas de por qué se llegó a esa decisión. El partido comenzó como lo esperábamos, un Real Madrid imponiendo condiciones desde principios del partido. Nada podía hacer el equipo de Granada sino esperar atrás. Por momentos retrasaron todas sus líneas, por momentos intentaron adelantarlo. Las pocas veces que el equipo tuvo incursiones en el área de los blancos, las perdían con demasiada facilidad. Debido a que abrían demasiado el juego. El equipo del Madrid mantuvo dominio pero no atacó incesantemente, sino más bien fue viendo cuáles eran sus posibilidades de entrar por el área del equipo del Granada. Y básicamente el Real Madrid explotó al máximo el ataque por los costados. Nos íbamos al minuto 14 porque Rodrigo alcanzaba a dar un centro que conecta de buena forma Karim Benzema. Muy parecido a la jugada que habían tenido Odriozola y el jugador francés en el partido contra el Sevilla. En esta ocasión Ruiz Silva alcanza a atajar a dos tiempos el balón y salvaba del peligro momentáneo a su equipo. Pero en el minuto 17 se viene una jugada donde el equipo del Real Madrid comenzó tocando y teniendo posesión del balón. Por el extremo izquierdo del área del equipo del Granada, Miguel Gutiérrez hace una estupenda filtración dentro del área donde Luka Modric le gana en la marca Fulquier por el balón y alcanza a conectar el balón que pasa debajo de las piernas de Ruiz Silva. Y con esto el Real Madrid en el minuto 17 se ponía al frente 1 por 0. Un auténtico golazo tomando en cuenta el factor de fútbol asociación. A partir de eso estaba más que consolidado el dominio del equipo del Madrid. El equipo del Granada intenta tener incursiones en el área del equipo del Real Madrid pero cometen demasiados errores a la hora de tocar. Siempre terminan llegando tarde o terminan decidiendo mal el último toque. Y la defensa del equipo del Real Madrid recuperaba e iba rápidamente al frente y las incursiones empezaron a ser cada vez menos conforme íbamos avanzando en esta primera parte. El equipo del Real Madrid tenía un dominio más que suficiente en este partido pero lo termina ampliando y llama demasiado la atención la intervención que tuvo en este partido Marvin Park, este jugador también canterano del Real Madrid. Algo que también hay que llamar la atención es que en muchos casos los jugadores del Real Madrid se notan más rápidos que los jugadores del equipo del Granada a la hora de resolver, de dar pases, de deshacerse con el balón. Y esto hizo muchas veces y esto provocó que en varias ocasiones los jugadores del Granada llegaran tarde y recurrieran a los pisotones. Este factor, si hubieran tenido un árbitro demasiado severo, hubiéramos visto un desfile interminable de tarjetas amarillas y algunas rojas. Y antes de que nos fuéramos el descanso en el minuto 46 de la reposición de la primera parte, Rodrigo que conecta y hace el segundo gol antes de que nos fuéramos, el equipo del Real Madrid estaba haciendo los deberes ganando 0-2 al equipo del Granada. Nos vamos a la segunda parte y un equipo del Granada poco a poco empieza a ganar territorio en el terreno del Madrid. Y bueno, también conviene decir que durante el medio tiempo Marvin Park termina saliendo del terreno de juego y entraba en su lugar Álvaro Odriozola. En el minuto 74 se dan los cambios, sale Darwin Machís y entraba Luis Suárez, el jugador colombiano. Salía Fede Vico y entraba Alberto Zoro y con esto se va potenciando el ataque del equipo del Granada. Mientras que el equipo del Real Madrid empieza a hacer una rotación, sale Rodrigo, entra Marco Asensio, entra Isco Alarcón, sale Fede Valverde y sale Vinicius Junior y entra Aiden Hazard. Y el equipo empieza a tener más presencia que se nota en el minuto 71 porque en una estupenda jugada, Luis Suárez dispara hacia la portería, alcanza a rechazar Courtois. Sin embargo, en el rebote se encuentra Jorge Molina, solo quien remata a placer. Y con esto el equipo del Granada se estaba acercando 1-2 en el marcador. Sin embargo, 4 minutos más tarde en una jugada de combinación, se retrasa el balón hacia donde estaba Álvaro Odriozola. Le pega el balón colocado y termina siendo el 1-3 que significa más tranquilidad para el Real Madrid. Sin embargo, esto no acababa y al minuto siguiente el equipo del Granada pierde un balón en la media cancha. Este va donde está Benzema, quien se encuentra con el portero Ruiz Silva saliendo de su área en algo que no entendemos hasta el momento porque tuvo que salir el portero del equipo del Granada. Y el jugador francés define de larga distancia y conecta el 1-4 en este marcador que bueno, ya daba más tranquilidad. No hubo nada más y termina este partido con el equipo del Real Madrid ganando de visitante 4-1 al Granada. Con este resultado el Granada se queda en la décima posición con 45 puntos. Y bueno, la cosa está así. Termina ya la jornada 36 y la tabla queda de la siguiente manera. El Atlético de Madrid se encuentra como líder con 80 puntos por 78 del Real Madrid y más abajo con 76 el equipo del FC Barcelona y el equipo del Sevilla se encuentra con 74 unidades. Y bueno, ¿qué nos espera en la penúltima jornada? Así están los partidos que se disputarán. El FC Barcelona recibirá al Celta de Vigo. El Atlético de Madrid recibirá al Osasuna. El Real Madrid irá a San Mames a jugar contra el Athletic Club de Bilbao. Mientras que el Sevilla visitará a la Cerámica para enfrentarse al Villarreal. Y bueno, ya empezamos a tener combinaciones de resultados que podrían hacer que la Liga termine en esta jornada. Pues si el equipo del Real Madrid no gana al equipo del Athletic Club de Bilbao, empata o pierde. El equipo del Atlético de Madrid ganándole al Osasuna, pues el equipo colchonero sería ya el campeón de Liga de España. Una penúltima jornada no apta para cardíacos. No se espera en los siguientes días. Y bueno, yo te pregunto a ti, ¿qué te pareció el performance del Real Madrid? ¿Crees que los merengues tienen posibilidades de ser campeones? ¿O que este fin de semana veremos al Atlético de Madrid consolidar su campeonato? Recuerda que sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. Chao. Bye. Chao.